A casi una semana de llevarse a cabo las elecciones más grandes de la historia de nuestro país, hay muchas cosas por destacar y es que no solo las elecciones 2024 fueron históricas por ser las más grandes, sino porque se ha elegido a la primera presidenta del país siendo Claudia Sheinbaum, cuestión similar con nuestro estado que por primera vez será gobernado por una fémina siendo Livia Denise García Muñoz Ledo. Pero no solo eso, también tras más de 20 años sin cambios, la llamada cuarta transformación llegó a Celaya y es que los ciudadanos le dieron literal su voto de confianza a Juan Miguel Ramírez Sánchez, permitiendo así la alternancia. Pero este proceso también estuvo marcado por una alta participación ciudadana, que de acuerdo al Instituto Nacional Electoral fue de entre el 60 y 61.5 por ciento de la lista nominal de electores, cifra que si bien se queda por debajo del abrumador 70 por ciento del 2018, resulta significativa ante la notable apatía que tenía la ciudadanía previo a las elecciones. Asimismo, la eficiencia en la instalación de casillas, que aunque en algunos casos tarde, abrieron y lograron contar con un alto porcentaje de cobertura con un aproximado de 149 mil instaladas, lo que representó el 87.5 por ciento. ¿Qué otras cosas destacaron? Bueno, sin duda el enorme margen de la victoria electoral de Morena y sus aliados, los partidos del trabajo y verde ecologista, mientras que los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática obtuvieron los peores resultados electorales en décadas. Y es que juntos el PRI y el PAN tuvieron apenas 27.9 por ciento de la votación, mientras que en 2018 lograron por separado más del 38 por ciento. Y según los números de los resultados electorales preliminares indicaban que probablemente el PRD perdería su registro, desapareciendo así de la vida política. Conclusión, más allá de los colores, las preferencias, lo importante es que usted salió a votar, que usted fue quien decidió. Retos hay muchos, sin duda alguna. Ya más adelante estaremos hablando de ello. Por lo pronto, los nuevos funcionarios públicos tienen la oportunidad de demostrar todo aquello que vimos y escuchamos en campaña. Y como diría el artículo 87, de no ser así, que la nación se los demande. Mi nombre es Berenice Maldonado y lo espero de lunes a viernes en punto de las 3 de la tarde en la segunda emisión de Noticieros Expresa TV.